La policía no descansa. La madrugada de este jueves capturó a varios delincuentes que operaban en Cuscatancingo, Mexicanos y Ciudad Delgado. Los 31 detenidos, según la policía, pertenecen a pandillas y son acusados de cometer varios crímenes. Dentro de todo el operativo, pues iban resolviéndose cinco casos de homicidio agravado, un caso de feminicidio, una mujer embarazada. Entre los detenidos hay al menos 15 mujeres y son acusadas de colaborar con la estructura. Ellas son encargadas de mover armas, de mover drogas, de dedicarse a la venta de drogas también, de cobrar las extorsiones en algunos casos, en otros también de intimidar a las personas en el lugar a través de amenazas. Las autoridades policiales aseguran seguirán realizando operativos como estos con el fin de llevar a prisión a todos los miembros de estas estructuras delincuenciales. El brazo de la justicia también alcanzó a Jairo Manuel Serrano, alias La Bestia, detenido en Apopa y es acusado de matar a un policía en el año 2015. Hay una previa privación de libertad de la víctima y posteriormente lo trasladan a una distancia de como de un kilómetro y medio, de donde es privado y posteriormente lo asesinan. ¿Cuántas personas habrían participado? Es un grupo alrededor de entre 10 personas las que han participado. La PNC investiga si este sujeto ha participado en otros crímenes cometidos en Apopa y sus alrededores. William Aguilar, Telenoticias 21.